Tres proyectos de vacuna contra el COVID-19 demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuestas inmunitarias importantes, de acuerdo con los ensayos clínicos publicados en la revista médica The Lancet. El primero es el desarrollo por la Universidad de Oxford en la asociación con AstraZeneca. Este ensayo generó una fuerte respuesta inmunitaria en pruebas con más de mil pacientes. El segundo, apoyado por CanSino Biology, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otros ensayos en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes. Este fue realizado en Wuhan por investigadores de varios organismos, entre ellos la Escuela Militar de Ciencias Médicas. El tercer ensayo es el de la biotecnológica alemana Biotech y la farmacéutica estadounidense Fitzgerald, que también proporcionaron datos adicionales de su vacuna en fase experimental contra COVID-19 y mostraron que es segura e indujo una respuesta inmunológica en los pacientes.